Hola a todos, soy Javier Poeda y esto es The Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnos de cuarto de la ESO, de programa de Lee Esney Lamström de Valdemoro. Antes de empezar, como siempre, desearos que estéis todos muy bien de salud. Bueno, pues en el tema de hoy vamos a hacer magia. Ahí estamos. Vamos a empezar el tema 9, que corresponde con la Guerra Fría, y vamos a ver la primera parte. Vamos a ver qué consiste la Guerra Fría, sus características, cuáles son los bloques y las primeras crisis que hubo, la primera etapa de la Guerra Fría. Pues vamos a ello y vamos a ver que la Guerra Fría es como se denomina en la historiografía al estado de tensión permanente que caracterizó las relaciones internacionales entre el año 1947 y el año 1991. En el 1947 empiezan las primeras fricciones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética, que habían sido los triunfadores en la Segunda Guerra Mundial, que como sabéis, acabó en el año 45. Esta Guerra Fría fue disputada entre dos bloques que eran antagónicos, no eran rivales entre sí. Tenemos el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, que poseía un sistema político democrático, una democracia liberal, como las que vivimos hoy en día, y una economía capitalista, o sea, con los medios de producción en manos privadas, o en su mayoría en manos privadas. Mientras que el otro bloque, es el bloque comunista o el bloque oriental, que estaba liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y defendía un sistema de democracia popular marxista y una economía planificada. O sea, los medios de producción estaban en manos colectivas, sobre todo en manos del Estado. Y más o menos podemos ver, en este mapa de aquí, cuáles eran los países que estaban adscritos a uno u otro bloque. En azul tenemos el bloque occidental y en rojo tenemos el bloque oriental. Entonces, este inicio de la Guerra Fría va a comenzar un poquito después del final de la Segunda Guerra Mundial. En un famoso discurso en Fulton de Winston Churchill, va a denominar esta división, sobre todo en Europa, como el telón de acero. Esto quiere decir que la Unión Soviética estaba tratando de influir, y de hecho lo va a conseguir, en los estados de Europa Central y Oriental, que había ocupado militarmente debido al avance en la última fase de la Segunda Guerra Mundial. Y el telón de acero se refiere a esta separación que va a haber en Europa entre uno y otro bloque, que más o menos, en este mapa de aquí, podríamos ver que sigue esta frontera, ¿no? Que estoy señalando con el ratón en este mapa de la derecha. Y ya va a ser en el año 1947 cuando van a empezar las primeras tensiones, ¿no? Que sobre todo cuando se establece la doctrina Truman, que la veremos a continuación. Esta Guerra Fría va a durar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta terminar a principios de los años 90. Va a empezar, bueno, va a ser con la disolución del bloque oriental y la descomposición de la Unión Soviética. Va a comenzar esta descomposición del bloque oriental con la caída del Muro de Berlín en noviembre, el 9 de noviembre del año 1989, y va a terminar ya del todo en el año 91, el día de Navidad, que es cuando formalmente se disuelve y deja de existir la Unión Soviética. Quedando únicamente los Estados Unidos como única superpotencia, que es como estamos al día de hoy, aunque, bueno, los chinos están ahí apretando. Así pues, vamos a ver cuáles son las características de la Guerra Fría. Vamos a tener un sistema mundial bipolar, o sea, dos polos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el que ambas potencias mantenían un clima de tensión. Nunca se llegaron a enfrentar directamente, nunca hubo una guerra como tal entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo un clima de tensión y hubo una serie de conflictos secundarios, que ahora los veremos. Se va a caracterizar también por una frenética carrera de armamentos. Ambos países, debido a la tensión que había, se van a rearmar y armar y armar y armar y armar cada vez más, y van a desarrollar bombas o elementos militares cada vez más destructivos. Entre ellos destacan el armamento atómico, que ya lo habían estrenado los Estados Unidos en Japón en el año 45. Los soviéticos lo conseguirían unos poquitos años después. Las bombas de hidrógeno, que son las bombas termonucleares. Aquí os he puesto un cuadrito de cuáles son la potencia de las armas que se fueron desarrollando. Y fijaos la barbaridad, ¿no? La potencia destructiva de una bomba se mide en megatones o en kilotones, ¿no? Que son toneladas de explosivos. Y, pues, fijaos, 50 megatones, que es la Tsar bomba, que es una bomba soviética, que era una bomba simplemente propagandística, pero fijaos o imaginaos en la capacidad destructiva que tiene comparado con lo que hubo en Hiroshima y Nagasaki. Vamos a ver también una delimitación de áreas de influencia para cada una de las dos potencias en la que en cada una de esas zonas de influencia, los países incluidos en ella, pues, estaban supeditados a cada una de las dos superpotencias. Y esto se conseguía por medio, sobre todo, de la propaganda, ¿no? El ejemplo más claro es las películas de Hollywood americanas, ¿no? Que todos hemos visto, pues, cualquier típica película en la que el malo es un ruso que habla de esta manera, ¿no? Pues, eso es parte de la propaganda, en este caso, americana. Vamos a ver también la política que se conoce como del borde del abismo. Se van a alternar momentos de máxima tensión en los que las dos superpotencias van a estar a puntito de entrar en conflicto. Esto, sobre todo, se ve en la crisis de los misiles del año 62, que ya lo veremos en la segunda parte. Y con momentos de distensión o de apaciguamiento, ¿no? Que, visto que como ninguna de las dos potencias quería llegar a ese enfrentamiento, ya que iban a usar armas nucleares y se iba a ir el mundo a tomar por saco, pues, después de un momento de máxima tensión, había un momento de distensión en el que, pues, negociaban y decían, vamos a ver, no vamos a liarla. Entonces, sí que va a haber conflictos militares, pero van a ser de baja intensidad, van a ser regionales, guerras localizadas en partes, en escenarios, digamos, secundarios del mundo, en la que estas potencias van a intervenir directa o indirectamente. Pues, por ejemplo, la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, que también las veremos. Y esta época va a ser la época de los espías, ¿no? De los servicios secretos. Igual, todos hemos visto mogollón de películas de espías, todos sabemos quién es James Bond, ¿no? Agente al servicio de su majestad británica. Y, bueno, aquí de las que destacan son las dos agencias secretas de cada una de las superpotencias. La KGB en la Unión Soviética y la CIA en los Estados Unidos, que ahí tenéis a la derecha los escudos, los logotipos de ambos. Entonces, vamos a pasar a los bloques de la Guerra Fría. Vamos a empezar por el bloque occidental o el bloque capitalista. Ese es el bloque que estaba liderado por los Estados Unidos. Y en Europa dominaba sobre la mayoría de los países de Europa Occidental, los cuales tenían sistemas políticos, democráticos, liberales, con un modelo... Vamos, cuando digo liberales me refiero a democracias del estilo de las que se implantaron en el siglo XIX, ¿no? Que es de las cuales somos herederos. Con un modelo económico capitalista. Aquí estaban todos los países, a excepción... Bueno, todos estos países tenían estos sistemas, a excepción de dos, que eran España y Portugal. España porque estaba bajo la dictadura del general Franco, y Portugal bajo la dictadura de Salazar. Y entonces, este bloque se va a vertebrar en tres ejes. Son tres cosas que tenemos que tener clarinete. Primero, la doctrina Truman. La doctrina Truman se establece en el año 47 en el contexto de la Guerra Civil Griega, que la veremos a continuación. Que establecía la política exterior americana que estaba centrada en la contención del comunismo. Para evitar que los países bajo su zona de influencia viraran hacia el comunismo, lo que van a hacer es los Estados Unidos establecer un gran programa de ayuda económica. ¿Por qué? Porque tras la Segunda Guerra Mundial, estos países estaban devastados. Y claro, en contextos de crisis, pues es normal que la población tendiese a irse hacia... o tendiese a acercarse a posiciones comunistas, ¿no? Entonces, para evitar esto, los Estados Unidos no van a cometer el mismo error que se cometió en la Primera Guerra Mundial y van a establecer un programa de ayuda económica. Y en general, esto va a ocurrir en todas las partes del mundo. Esto es la doctrina Truman. O sea, para evitar que un país abrace el comunismo, lo que van a hacer los Estados Unidos es ayudarle. Esto se va a traducir, en concreto en Europa, en el plan Marshall. Aquí os he puesto que es del año 48 y lo he puesto en amarillo porque quiero que esto lo añadáis. ¿Vale? El plan Marshall del año 48 va a durar cuatro años, que es un plan de ayudas para reactivar la economía europea por valor de 13.000 millones de dólares. Millones de dólares de la época. O sea, esto hoy en día es muchísimo mayor cantidad, ¿vale? Porque ahora mismo 13.000 millones de dólares es algo muy normalito. Una cantidad de dinero, pero no es excesivo. Sin embargo, en esta época era bastante dinero. Y, por otro lado, se va a articular una alianza militar defensiva para ayudarse mutuamente en el plano militar en caso de un ataque del bloque soviético o del bloque oriental. Y esto se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se conoce como OTAN o NATO en inglés y que se firma en 1949 en Washington. ¿Vale? Y de esto iba a decir algo, bueno, que incluye a la mayoría de los países del bloque, ¿vale? Por ejemplo, España no estaba incluida. Ahora pasamos al bloque oriental o al bloque comunista. Que este es el bloque que estaba liderado por la Unión Soviética y que incluía a los países de Europa Central y Oriental que estaban bajo la órbita soviética, que habían sido ocupados por las tropas soviéticas ante su avance hacia la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En todos estos estados se van a imponer regímenes que se conocen como democracias populares, ¿no? Que son dictaduras de partido único, que es el partido comunista, en la que no hay libertades políticas. Si es un partido único, pues no puedes votar a otro. ¿Por qué no hay? Entonces, bueno, esos países son estos que vienen aquí, que son la Alemania Oriental, que es la República Democrática Alemania, que se va a establecer en el 49, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania. Entonces, para estos países eran satélites de la URSS, estaban subordinados a los intereses de la Unión Soviética y para ello se va a articular dos estructuras, que son, uno, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, se conoce con las siglas de Comecon, se establece en el año 49, y lo que hacía es que coordenaba la planificación de la economía en estos países y establecía un sistema de ayuda mutua. ¿Esto qué es? Que en un sistema de economía, en un sistema marxista, como sabéis que cuando vimos la Unión Soviética de Stalin, existía una planificación de la producción por parte del Estado. Este sistema se va a establecer también en todos estos países y, por medio del Comecon, pues se planificaba un poquito más a nivel global, pues lo que tenía que producir cada uno de estos países. Estos son, bueno, este es el logo del Comecon y estos son algunos de los países incluidos. A este Comecon, luego más adelante, entrarían otros países fuera de Europa que también establecieron regímenes comunistas. Aquí, por ejemplo, tenemos Mongolia, Vietnam y Cuba. ¿Vale? Y también, en respuesta a la OTAN, a la creación de la OTAN, el Bloque Oriental va a crear una alianza militar que se llama el Pacto de Varsovia, que es del año 55, que es una alianza entre todos estos países ante cualquier agresión del Bloque Occidental. ¿Vale? Y hay que señalar también que, si bien todos estos países en un primer momento eran satélites de la Unión Soviética, hubo un par de ellos que se salieron de esa influencia, que rompieron con la Unión Soviética, que fueron Yugoslavia, la Yugoslavia del Mariscal Tito y la Albania de Emberoksa. ¿Vale? Que son estos dos países de aquí, que siguen siendo países comunistas, pero que iban un poco a su bola. De hecho, se salieron del Pacto de Varsovia y de la Comecon. ¿Vale? Iban un poco, pues eso, a su bola. Y, para ir terminando, vamos a empezar con la primera etapa de la Guerra Fría, que se llama, bueno, aquí lo han llamado en el libro, de los inicios a la coexistencia pacífica, que son los primeros años desde el año 47 hasta 53 que termina la Guerra de Corea. Entonces, el primer conflicto va a ser la Guerra Civil Griega. La Guerra Civil Griega empieza en el año 46 y termina en el año 49. Y era una guerra entre los monárquicos, que son los que gobernaban en Grecia, y los partisanos comunistas del KKE, que es el Partido Comunista Griego, que sigue existiendo hoy en día. Este partido estaba, estos guerrilleros, los partisanos son los guerrilleros que lucharon desde dentro contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Estaban apoyados por Yugoslavia y la URSS, evidentemente, mientras que los monárquicos estaban apoyados por los británicos. ¿Qué pasó? Pues que al año siguiente es cuando se establece la doctrina Truman, por lo tanto... Uy, el WhatsApp. A ver, perdonadme, que apago el teléfono. Ahí está. ¿Dónde me he quedado? Sí, en la doctrina Truman, que se establece para poder apoyar a los monárquicos griegos. Porque, claro, si ganaba la Guerra Civil los partisanos comunistas, Grecia iba a quedar bajo la influencia soviética. Y, sin embargo, los Estados Unidos intervinieron, porque los británicos también se lo pidieron, sobre todo aportando ayuda económica y material militar. Con esto, los griegos, los monárquicos griegos, consiguieron ganar la guerra y el Partido Comunista griego quedó relegado. Y Grecia se quedó en la zona de influencia capitalista, y, de hecho, luego entró en la OTAN y demás. Pero esto es una chuminadita. Lo que mola es el bloqueo de Berlín. Tenemos que saber que, bueno, ya lo sabéis, que tras la guerra, Alemania y su capital, Berlín, van a quedar bajo zonas de ocupación militar. Se van a dividir en cuatro zonas entre las cuatro potencias que ganaron la guerra. La Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia. Aquí tenéis, en los cuatro colores, cuáles son esas cuatro zonas de ocupación. Y, a su vez, Berlín estaba dividida en cuatro sectores. Los tres sectores occidentales en mano de las aliadas occidentales y el oriental en manos de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasó? Que los tres aliados occidentales unificaron sus zonas de ocupación y crearon una única zona de ocupación con el propósito luego de crear un Estado. De hecho, luego se creó. Esto le tocó bastante las narices a Stalin y lo que hizo fue bloquear Berlín por tierra. Porque Berlín estaba rodeado por el territorio de ocupación soviético. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente de Berlín Occidental, que vivían unos dos millones de personas, pues si no les entran suministros, pues terminarían muriéndose de hambre. Y al final tendrían, digamos, que rendirse y aceptar que fueran ocupados por los soviéticos. ¿Qué es lo que hicieron los Estados Unidos? Hacer un puente aéreo brutal, inmenso. Un puente aéreo es un convoy de aviones en los que se llaman suministros. Y esto se hizo porque dentro de los tratados de ocupación de Alemania los aliados occidentales tenían permitidos tres corredores aéreos en los que los soviéticos no podían intervenir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Enviar toneladas y toneladas y toneladas de suministro diariamente a Berlín Occidental. Y todo esto durante casi un año. El bloqueo es en el año 48 y se levanta en mayo del 49. Entonces, esto fue una victoria propagandística brutal para los Estados Unidos. Y Stalin, pues al final tuvo que recoger cable y ceder y finalmente volvió a abrir las fronteras terrestres. Pero esto tuvo unas consecuencias, que es que ese mismo año, poco después, las zonas de ocupación aliada van a crear un estado propio que se llamará la República Federal Alemana, que es un sistema capitalista ahí dentro del bloque occidental. Mientras que, como respuesta, la zona de ocupación soviética se va a crear la República Democrática Alemana, un sistema comunista dentro del bloque oriental, que son estas dos... Bueno, aquí lo tenéis delimitado por los dos colores. Y ya vamos a terminar con los dos últimos conflictos iniciales de la Guerra Fría, que son, uno, el final de la Guerra Civil en China, que China tenía una guerra civil entre los nacionalistas del Kuomintang, que así se llama el partido, o partido nacionalista chino, liderados por Chiang Kai-shek, y el partido comunista chino, liderado por Mao Zedong, o también lo podréis leer como Mao Tse-tung, que es como se escribe en inglés. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, estos dos bandos se unieron para luchar contra el enemigo común, que era Japón, pero después de eso, pues, volvieron a enfrentarse. Y finalmente, en el año 49, va a ganar la guerra los comunistas y Mao Zedong va a proclamar la República Popular China, que es un estado que sigue existiendo a día de hoy. Se proclama el 1 de octubre del 49, y aquí le tenéis dando el discursito a Mao, que como veis tenía una frente prominente. Y va a entrar dentro de la órbita soviética, y va a ser un aliado, va a ser un miembro más del Bloque Oriental, porque se va a liar enseguida con Stalin, normal, aunque luego sí que es cierto que más adelante va a romper las relaciones con la Unión Soviética, pero bueno, eso ya es para otro tema. Y el tercer conflicto que vamos a ver es la Guerra de Corea, que es una guerra que se libra entre el año 50 y el 53. ¿Qué es lo que ocurre? Que tras la derrota de Japón en el año 45, Corea estaba ocupada por Japón, va a quedar dividida en dos estados divididos por el paralelo 38, que es este de aquí. En el norte tenemos, estoy señalando a un ratón, en el norte tenemos lo que es Corea del Norte, y en el sur, Corea del Sur, Corea del Norte, con un régimen comunista liderado por Kim Il-sung, apoyado por la Unión Soviética y por China, mientras que el sur tiene un régimen, digamos, un poco autoritario, un poco bastante autoritario, que estaba apoyado por los Estados Unidos. Y ¿qué va a pasar? Que en el año 50, Corea del Norte va a invadir el sur. Y el sur se va a ver desbordado, y como podéis ver, en apenas tres meses van a ocupar los de la Corea del Norte, casi toda la península coreana. Esto lo que va a motivar es que la ONU haga un... condena esta invasión y que envíe una fuerza liderada por los Estados Unidos para contrarrestar esta invasión, que va a desembarcar aquí en la zona de Busan y que va a tirar para arriba. De hecho, va a conseguir reconquistar todo el territorio perdido e incluso va a llegar hasta casi la frontera china, a la frontera de Corea con China. Esto que va a hacer? Va a cabrear a los chinos y los chinos van a entrar también en la guerra enviando un ejército gigantesco y, pues, finalmente, el frente se va a estabilizar más o menos por la mitad de la península. Así pues, en el año 53 se va a firmar un armisticio. Un armisticio es un alto al fuego, que es el armisticio de Panmunjón, que lo que va a hacer es consolidar estos dos estados. De hecho, ese armisticio sigue vigente en el día de hoy porque no se ha firmado un tratado de paz y es en una línea que va más o menos cerquita del paralelo 38 y es el que se ve en la televisión. Por ejemplo, la última vez que lo vimos fue el año pasado cuando se reunieron Donald Trump y Kim Jong-un, que es el líder que gobierna Corea del Norte el día de hoy, que es el nieto, de hecho, de Kim Il-sung. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de este tema, del tema 9 de la Guerra Fría y en un próximo vídeo veremos la segunda parte, que es el resto de conflictos que hubo durante la segunda mitad del siglo XX hasta la disolución de la Unión Soviética y el fin, por tanto, de la Guerra Fría. Espero que este vídeo os haya ayudado para comprender un poquito mejor el tema y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!